De las 9 de la mañana ya vamos con la próxima entrevista, se los decimos más temprano. Crece la tensión en Medio Oriente luego de que Irán lanzara un ataque sin precedentes a Israel con drones y misiles y exhortar a este domingo a que el gobierno de Benjamín Netanyahu no reaccione militarmente para analizar cuál es el escenario en esta parte del mundo tras el ataque, qué reacciones internacionales generó. Es que recibimos en estudio, ya lo tenemos aquí en la mesa, al capitán de navío retirado, Ricardo Barbosa Sass, licenciado en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Sistemas Navales, magíster en Estrategia Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales, también docente universitario, ha coordinado distintas misiones de paz. Ricardo, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, buenos días para todos, buenos días para todos los que están viendo el canal. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Qué podemos decir para empezar a explicar lo que estuvimos viviendo desde esta parte del mundo el fin de semana con la mirada allí en Medio Oriente y ese suspenso en relación al ataque que había hecho Irán, el impacto que podía tener, que podía venir después? Si nosotros nos remontamos un poco a más de 150 años con Klausewitz, que fue jefe de Estado Mayor austríaco y escribió un libro llamado De la Guerra en 1835, él tiene una frase famosa que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, lo que le puede de repente a la audiencia llamar la atención en algunas cosas que vaya a decir son los razonamientos porque de repente en acciones militares yo puedo ver decisiones políticas. Si tomamos esa frase, lo que pasó el sábado pasado, obviamente es una decisión política. Es lo que en un trabajo que hice hace poco yo le llamo las peleas de perros. Las peleas de perros, el perro pelea para que la manada ve que pelea. ¿Pero hasta cuánto pelea? ¿Pelea hasta la muerte? ¿O pelea, se dan algunos mordiscos y después cada uno se va por su lado y cada uno sigue manteniendo su territorio? Ahí está. Entonces, mi pregunta es, esa decisión política que estuvimos viendo durante el fin de semana, ¿qué decisión política era? De responder una acción que tuvo un nivel a nivel diplomático que en este siglo y en el pasado es una declaración de guerra, que es atacar un consulado de un tercer país en otro país por otro país que todavía no se sabe quién es. Claro, hubo un ataque al consulado de Irán en Damasco y Irán atribuye que ese ataque provino de Israel. Eso no está claro, no sé si vos tenés alguna hipótesis al respecto. Nadie se acusó, fui yo, claro. Pero lo que sí podés ver en esa decisión es que el valor estratégico militar de lanzar el ataque valoraba de tal manera la posibilidad de las consecuencias que podían venir atrás. O sea, los tres generales que murieron del grupo CUDO y las Guardias Revolucionarias valían la pena todo el problema que iba a empezar. O, la otra versión que se puede ver, es la necesidad de provocar a otro actor para que participe, para que el representante político de ese Estado junte a la población atrás de él ante una amenaza común, que no es nuevo en la historia de la humanidad. O sea, eso te llevaría a dos escenarios muy distintos sobre quién fue el autor del ataque. Claro, pero vamos a suponer que el ataque sucedió un Estado la asigna que fue otro Estado. Irán dice que fue Israel. Tiene el problema entre sus pares de representar que realmente es un Estado con poder regional, porque no tiene solo ese problema con Israel. Si no tiene problema, no te olvides que Irán son persas, no son árabes. Entonces, vos tenés en un mundo árabe un grupo persa, al lado grupos asganos, pastunes, o sea, hay otro tipo de grupos que están todos, se llevan bien pero no se llevan tan bien. Supuestamente hay una causa que lo une, que es la del pueblo palestino. Pero ese Estado tiene que demostrar de que es una potencia regional, porque está abasteciendo a otros grupos, los llamados grupos proxy, como Esbola, Hamas y los rebeldes. O sea, en la medida que Irán atribuye el ataque a Israel, tiene que tomar una medida de reacción por ese ataque. Claro. Bueno, en estas situaciones no son blancos y negros, hay muchos grises. Ejemplo, hubo varios ataques ya de Israel a tropas americanas y les avisó que los iba a atacar. Si vos, militar, estás en una base y tenés un aviso de alerta... ¿Es Israel o Irán? Irán le avisó a Estados Unidos. Pero el que atacó a las tropas de Estados Unidos fue Irán. Fue Irán. Porque se dijo Israel, por eso. No, perdón, perdón, me corrijo, perdón. Irán avisa a Estados Unidos de que lo va a atacar. Vos, jefe de la base, tenés un aviso de alerta, lo que te va a complicar la vida, porque en vez de vivir en tu carpa con la televisión y todo eso, tenés que ir al pozo, al búnker. Bueno, de hecho ahora dijeron que habían avisado a Estados Unidos, dice que no, está en discusión eso. Nunca lo vas a aprobar, pero vos podés medir, como se dice, a los políticos no se les mide por la decisión política, sino por la consecuencia de la decisión. En el ámbito internacional vos tuviste una decisión de ataque que prácticamente no tuvo bajas. Pero tampoco el ataque fue tan grande como para saturar todo el sistema, que es como una tela araña que envuelve a Israel, para poderlo penetrar. El 7 de octubre sí lo hicieron porque lanzaron tanta cosa que el sistema se saturó. Es como que la computadora se te bloquea, porque tenés tanta cosa abierta a la vez que se te bloquea. Pasa eso. Entonces, a Israel este ataque del sábado le costó alrededor de unos mil millones de dólares. Contando todo. Porque para que salga ese fierrito llamado misil que puede valer dos millones de dólares, atrás hay gente, atrás hay base, atrás hay comunicaciones, atrás hay satélites, atrás hay aviones volando que su hora de vuelo anda entre 18.000 y 30.000 dólares la hora. Como los aviones británicos que están establecidos en Chipre a 500 kilómetros estaban en la zona. Y después tenés el otro mensaje. Ahora, en marzo, la revista Naval va a sacar un artículo que escribí que habló sobre las estrategias a partir del año 48 del mundo palestino y del mundo israelí. La estrategia de cada uno corre por carriles diferentes. Israel del 48 al día de hoy busca un reconocimiento internacional y regional. Si ustedes miran en el 48 y miran ahora, Israel tiene 160 países que lo reconocen a nivel mundial y dentro del mundo árabe, Jordania es aleado de Estados Unidos, es el segundo que recibe más equipamiento militar. Participó, de hecho, en el intento de defensa. La geopolítica hay una cosa que no la podés cambiar que es la geografía dentro de la geopolítica. Vos tenés Irán acá, tenés Israel acá. En el medio hay estados. Son dos países que se van a enfrentar. ¿Dónde se van a enfrentar? Lo más seguro sobre Irak. Porque Irak está medio atomizado y poco controlado. Jordania apoya a Estados Unidos y ha permitido despegar aviones que dice que no podrían salir en carácter ofensivo. O sea, saldrían a interceptar misiles de Irán. Pero Irán sacó un comunicado que dijo que no va a lanzar más nada, que ya terminó. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Israel va a buscar otro punto de escalada? ¿O va a quedar todo en tablas? ¿Irán seguirá funcionando con sus grupos proxy? Hezbollah, Hamas y los rebeldes. Contanos. Claro. Entonces, seguiremos en esto. El problema pasa a ser que en un estado, en el de Israel que es democrático, el líder vive de los votos. Y si los votos dicen que no quieren que esté, la gente busca otra solución. El otro es un estado autoritario. Pero el líder vive de demostrar la fuerza que tiene su estado. Lo que pasa es que si atacan a Israel, Israel tiene la capacidad de impedir el ataque en suelo iraní. Si le atacan algo, no lo puede ocultar. Y el celular que todos tienen, se difundiría esa noticia y mostraría debilidad del régimen. Entonces, lo que no puede, no le puede pasar, es recibir ataques en su territorio. Porque eso es demostración de debilidad. Pero entonces, el escenario que hay que adivinar a partir de ahora, ¿cuál es? Porque estaba la duda durante todo el fin de semana de qué iba a hacer Israel con esto. Se hizo el ataque, el ataque fue poco efectivo, o mejor dicho, Irán no puso toda la carne en el asador. Debate un poco más. Elecciones en Estados Unidos y en Europa. No quieren problemas. Me quedó una duda, porque decíamos, las pretensiones o la línea, el artículo este que va a salir, que lo voy a tratar de leer, en la revista Naval era, es decir, que Israel lo que ha buscado el 48 es el reconocimiento internacional. Supongo que los palestinos han buscado un estado independiente o el estado. Pero voy a esto. No, ahí tenés la solución errada. Ahora, en el 48... Bueno, ahí buscaron que no queda Israel, digamos. Exactamente. En una relación de fuerza, en una región de ojo por ojo, diente por diente, y el que tiene más fuerza gana, cuando sale la resolución del año 48, vos tenés un territorio con palestinos y algunos judíos que venían de tiempo de antes, pero en los papeles, el débil era el nuevo estado de Israel y el fuerte eran los árabes con siete países. Lo que pasa es que fueron a una guerra y pierden la guerra. Entonces, siguen con la línea y a lo largo del tiempo, lo que ha demostrado es que si bien la causa palestina es para la baja política, sería la población, hoy no lo es para la alta política. ¿Qué quiere decir? Los gobernantes de los estados árabes, Jordania, todos los estados árabes, nietos ya de los viejos gobernantes del 48, con doctorados en Europa, con lógica de finitud de sus recursos naturales, necesitan transformarse e insertarse en el sistema internacional comercial. Por algo tuvimos un mundial en un lugar que era increíble, que había 40 grados de calor. Sí, que es el que financia a Hamas al mismo tiempo. Porque... Qatar, digamos, ¿no? En el mundo árabe, vos sos amigo de todos hasta que tus intereses chocan. Pero si no fueran amigos de Hamas, no hubieran logrado la libertad de algunos de los secuestrados. Y de repente no lo tendrían tan controlados. Entonces... Bueno, tan controlado no lo han tenido en vista del 7 de octubre, digamos. Sí, pero también el Estado de Israel, cuando jamás nace, lo empieza a apoyar para dividir al grupo de Palestino para que bajo divide reinarás. Entonces, es muy entreverado, muy entremezclado. Hay muchos antecedentes históricos. Hay que trazar una línea en el momento y ver cuáles son los intereses que se afectan en el momento. Ahora, yo quería hacer esa instrucción para hacer una pregunta, que es la siguiente. En esa línea que han seguido los palestinos, durante mucho tiempo tuvieron una conducción nacionalista, que el referente principal era Arafat, que buscaba, bueno, en fin, en algún momento lo ha buscado la destrucción de Israel, luego negociar con Israel y tener los dos Estados. Hoy en día, los palestinos tienen una doble conducción. Por un lado, los restos de lo que fue el Fatah, la línea de Arafat, que está en Cisjordania, pero por otro lado, un grupo islamista que cree que lo impulsa un ideal religioso y que quiere el exterminio de los infieles, que es completamente distinto a lo de Arafat. Bueno, entonces, ayer leía en un diario israelí que un periodista israelí fue al Cairo a entrevistar a viejos conocidos palestinos que están hoy en el Cairo, que eran todos dirigentes de Fatah, que habían estado presos en Israel. O sea, gente muy comprometida con la causa palestina, al punto de haber estado años presos. Pero contaban lo que, desde el punto de vista de ellos, era lo que es jamás hoy. La ideología, según ellos, alocada o delirante, religiosa, de que creían que, tras el ataque del 7 de octubre, se hacen planes para conquistar Israel y dividirlo en provincias. Y ya tienen los gobernadores que van a gobernar cada uno de esos cantones. Todo porque creen que Alá les va a otorgar la victoria. A ver. O sea, ¿cuál era el niño hoy de los palestinos? ¿La del Fatah o la de estos señores? Normalmente, vos todo lo que planteaste es algo irracional, porque es problemas de fe. Y para la fe no hay que tener explicación, no hay que tener razón. Todo lo que hablaste fue un periodo de Guerra Fría donde había dos bandos que cada uno actuaba en base a sus intereses. Cae eso. Después de eso, aparece en Oriente como que se estabiliza, se fracciona y sin quererlo, y creo que por errores políticos, empiezan a crecer los grupos radicales de fe. Básicamente, cuando auspician a los grupos radicales de fe contra la Unión Soviética en la invasión de Afganistán. Después viene el fraccionamiento de Irak, la guerra de Irán-Iraq, aparece un montón de cosas. El gran problema que vos tenés es que la fe radical normalmente avanza proporcionalmente mucho más cuando vos tenés ambientes de niveles de educación bajos. Entonces, si vos mirás Medio Oriente, lo que vos ves es una gran cantidad de población infantil con niveles de educación bajísimos. Todos los que salieron el 7 de octubre. El 40% no trabaja. ¿De qué vive? De alguien que le da algo. Estamos hablando de los líderes. Estamos hablando de los líderes, religiosos, políticos, políticos, religiosos, porque ahora hay una mezcla de político con religioso. Porque vos lo político tenés que explicarlo un poco y lo religioso no lo tenés que explicar. Pero a su vez, si le asegurás que le mantenés la familia, le asegurás un montón de cosas que son espirituales para determinados grupos que entienden que después de finalizada la vida la van a obtener y están convencidos que es así, ¿cómo deshacés eso? Aparte, en tu razonamiento te faltó el otro extremo. En Israel, si vos mirás en el 48, el gobierno era de izquierda y de extrema izquierda eran comunistas. Hoy es de centro y de derecha. ¿Cómo evolucionó el 48 acá? Entonces, lo que vos tenés en los dos contendientes, no tenés líderes políticos que arrastren a la gente como lo que contaste vos que fueron a hablar y no tenés líderes políticos que convenzan y a su vez lo que tenés son líderes extremistas en los dos grupos. Entonces... O sea, sí, los religiosos también se han metido en Israel en el gobierno. Se calcula que para el 2050 los ortodoxos son el 33% de los votantes de Israel. Entonces, te tenés que llevar bien con ellos. Me queda una duda, a ver si estoy entendiendo bien o mal. Probablemente mal, pero... No, no, no. No, no, no. Este, lo que tú estás explicando es que la situación que hoy vive Israel vinculada a la guerra y tal es el resultado de una estrategia o de una decisión deliberada de Netanyahu para mantenerse en el poder pese a que el precio para conseguir ese resultado sea haber causado todo este terror en el pueblo de Israel. ¿Es nuevo en la historia? Pero lo estoy entendiendo bien, esa es su tesis. Sí. Esto forma parte de una estrategia de Netanyahu. Del 48 para adelante hubo dos estrategias opuestas, una de reconocimiento y una de destrucción. Este gobierno siempre argumentó que el lugar más seguro es estar dentro del Estado de Israel. Sí. Hoy es el lugar menos seguro. Tiene que recuperar ese proceso de seguridad. y lo otro ustedes lo pasan todos los días prácticamente en la prensa las manifestaciones que existen y que existían antes del 7 de octubre para la caída de este gobierno por cómo llevaba las cosas. Sí. Entonces terminada esta guerra que sale mil millones de dólares por mes al Estado de Israel y 600 mil personas que no están trabajando porque son los reservistas que ya llevan seis meses sin trabajar. Terminada esta guerra la población como es un Estado democrático va a querer elecciones anticipadas y lo más seguro que debido a este fallo no continúe en el cargo. Nadie discute la capacidad que tenía Golda Meier. Era la primer ministra cuando fue en el 73 el Shonkypur. Yo entiendo. Terminó la guerra y la sacaron. Entiendo pero el precio es muy alto, ¿no? El terror con lo que viven todas las personas en Israel es tremendo como para. Yo te dije al principio que de repente iba a costar entender algunas cosas que trato de explicar. Ahora pero siguiendo ese razonamiento a Netanyahu se le estaba complicando seguir la guerra es decir tenía la opinión pública internacional cada vez más en contra un enfrentamiento con Biden hasta ahora casi inédito que Estados Unidos estuviera tan firme y por primera vez no vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a su vez un frente interno que se había reavivado habían vuelto las manifestaciones en su contra muy masivas y esta vez con la participación de la oposición pero de los familiares de los rehenes o sea tenía un combo muy complicado para no parar y tener que someterse a esa elección que no quiere a la cual no quiere llegar parecía que se le acababa el tiempo y el ataque de Irán no le da el tiempo que le estaba no es un tanque de oxígeno enorme que le llega en este momento ustedes que son avesados periodistas inteligentes ustedes analizan hechos pero hoy miran la prensa toda la opinión internacional está apoyando a Israel reuniones de Consejo de Seguridad que lo apoyan y como te dije no podes dejar de lado que toda Europa tiene elecciones y cada vez se está yendo más para la derecha y están las elecciones americanas ahora podemos ir a eso pero la línea de razonamiento que tiene que ver con lo que vos decís es con esa situación complicada que tenía Netanyahu sucede un ataque al consulado de Damasco que evidentemente iba a tener una reacción de Irán que iba a descomprimir esa presión esa es una de las hipótesis pensando en que el ataque al consulado fue efectivamente Israel vos cuando arrancaste dijiste que la otra hipótesis también era una especie de atentado de falsa bandera o algo por el estilo que el ataque fuera inducido por otro actor que esperaba que esa reacción o que esa lectura por parte de Irán o incluso el propio Irán se diera ¿cuál es esa otra línea de razonamiento? porque la primera quedó clara es muy difícil la segunda línea de razonamiento lo que pasa es que si yo tuviera claro si yo tuviera las pruebas creo que me dispararía al infinito porque sería el único pero una cosa muy sencilla que lo podemos hacer cualquiera si venimos caminando por una vereda y de repente cruzamos a la otra ¿qué fue lo que pasó? y de repente había un bache el bache fue el ataque a la embajada ¿cuáles serían los incentivos de los otros actores que están en esta película para hacer ese ataque y que no haya sido Israel? para mí no hay pero vos cuando analizás no podés descartar antes de terminar porque sé que nos queda muy poco tiempo pero no hemos hablado casi de jamás y de la situación actual de jamás y cuánta 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 gente tiene cómo se están financiando cuánto poder tienen para seguir en esto y la población de de la franja de Gaza a Irán este ataque le costó todo lo que recauda en Sudamérica de lavado dinero drogas todo eso son unos 500 millones de dólares por año todo eso que recauda fue lo que le costó este ataque jamás según la última conferencia que fui de del agregado militar israelí que está en Brasil que vino acá según ellos tenían alrededor de 19 batallones le quedan 3 3 batallones son 8 por 3 24 2.400 combatientes más el entorno familiar que utilizan porque vos tenés un grupo de personas que la inmolación es algo normal esto es lo que queda en el último rincón de la franja de Gaza allá abajo que teóricamente tendrían que empezar las acciones dentro de poco ahora se pararon pero si vos mirás una línea haces una línea desde el 7 de octubre acá siempre ha habido enfrentamientos un traje de volar contra los UTI contra Hamas contra Irán o sea el común denominador es el enfrentamiento pero eso sucede en una guerra habitualmente ¿no? pero te vas enfrentando con tantos diferentes a no ser la segunda guerra mundial después no hubo ninguna ¿y cuánta vida le queda Hamas teniendo en cuenta todo lo que ha perdido en esto que vos nos estás explicando? desde el principio cuando el primer ministro dice eliminar a Hamas es imposible porque vos que haces le des la mente a la gente va a haber muchos más que los que mataron todas las familias que quedaron vivas se van a integrar a Hamas si vos decís que ahora quedan tres batallones hablando militarmente dos mil y poco de efectivos vamos a ponerle que en un mes los matan a todos pero desapareció jamás no esa familia que queda tiene el poder que lo van a tener dentro de unos años cuando se armarán claro es la frase creo que era homenaje a Megan esto va a parar el día que tengamos la lógica que no puede ser que los padres se entirren a los hijos esa es la lógica entonces tus valores o nuestros valores no son los valores de ellos entonces para poder entender esto tenés que no digo aceptar pero empezar a analizar y modificar la escala de valores la vida es lo máximo para muchos no una última para cerrar estamos repasados ¿qué eco o qué recepción tiene esta teoría dentro del pueblo judío? israelí israelí por lo que vi en prensa israelí tenés periodistas de todos lados que apoyan al gobierno y que critican al gobierno lo que da la impresión es que lo que se trata de buscar es limitar el problema que termine el problema el problema que tienen es que probaron todas las soluciones y no funcionó ninguna igual lo mismo ¿quién es el líder hoy del estado de israel? ¿qué líder político hay que se pueda sentar a negociar con el líder iraní? no tenés entonces el estado israel confía perdón la población del estado israel confía que el estado lo va a proteger por eso es el gran problema que pasó el 7 de octubre que no los protegió y hoy sí los está protegiendo ¿pero entonces hay desconfianza o son receptivos a esta teoría? lo que pasa es que eso tendrías que ir a los foros de encuesta de palestinos o lo de Tel Aviv para ver los sondeos de opinión pero lo que aparece en la prensa es que este gobierno no lo quieren seguir manteniendo cambiar y buscar otra solución Ricardo Barbosa muchísimas gracias por favor muchas gracias espero haber sido claro muchas gracias